Grupo Cero Televisión Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Muy bien, ¿qué tal? ¿Qué tal? Seguimos con la poesía. Programa 135. Buen arma cargada de futuro, buen arma contra el enemigo. ¿Y qué puesta vemos ahora? Hoy vamos a ver a Jan Ard o Hans Ard. Está el nombre en francés y en alemán, porque él nació en Estrasburgo cuando Estrasburgo era alemana, pero parece que Estrasburgo pasó de ser francesa a ser alemana, luego francesa. Bueno, fueron las razones de la guerra, ¿no? La Primera Guerra Mundial y la Segunda Guerra Mundial fue por ese terreno que estuvieron ahí tirándose. No, para mí, no, para ti, no, para mí. Sí, más o menos, sí, digo, ahora lo dije. Es un poeta, escultor y pintor. Participó en la creación del movimiento Dada y realizó aportes significativos al arte abstracto y al movimiento surrealista. Nació el 16 de septiembre de 1886 en Estrasburgo, Alemania, era alemana. Unos años después de la guerra franco-prusiana, que fue en 1870-1871, la zona pasó a ser alemana, de francés-alemán. Dice, este hecho hizo que Jeanne dominara el francés y el alemán, firmando como Jeanne cuando escribía en francés y como Hans cuando lo hacía en alemán. Luego de la Primera Guerra Mundial, del 14 al 18, Estrasburgo volvió a manos de los franceses. Dice que transforma las dos lenguas, según su propia imagen, en la ironía y en la evasión romántica, en una continua invención. En 1904, después de asistir a la Escuela de Artes y Oficios en Estrasburgo, fue a París, ciudad en la que publicó por primera vez sus poesías. Desde 1905 hasta 1907 estudió en la Kunstschule, Escuela de Arte de Weimar, Alemania, y en 1908 regresó nuevamente a París para asistir a la Académie Julian, Académie, no sé cómo se pronuncia. En la Primera Guerra Mundial, se mudó a Suiza aprovechando la neutralidad de este país. Art, más tarde, contó la historia de cómo, cuando le notificaron que debía presentarse en la embajada alemana, evitó ser reclutado para el ejército. ¿Qué hizo? Tomó el papeleo que le dieron y en el primer espacio escribió la fecha. Después puso la fecha en todo el resto de espacios en blanco. Luego, trazó una línea por debajo y cuidadosamente la sumó. Entonces, se quitó toda la ropa y marchó con los papeles en la mano. Le dijeron que se marchara a casa. Fue miembro fundador del movimiento Dada en Zurich en 1916. En 1920, junto a Mars Ernst y el activista social Alfred Kunstwald, estableció el Grupo Dada en Colonia. Y en 1925, su obra apareció en la primera exposición del Grupo Subrealista, acaecida en la Galerie Pierre de París. En 1926, se trasladó al suburbio de Meudon, en París. Y en el 31, rompió con el movimiento surrealista y se unió al Grupo Abstracción-Creación, asociación de artistas abstractos que se formó en París en 1931. Ahí en ese año. Trabajando y editando en la revista Transsipion. Y junto a Sepphor y Torres García, fundó otro grupo llamado Círculo y Cuadrado, que representó el aporte francés al arte abstracto. De este mismo año, es su libro Los sismos en el arte, que compuso junto con el El-Lisip-Ki. Ar combina las técnicas de automatismo y las oníricas en la misma obra, desarrollando una iconografía de formas orgánicas que se ha dado en llamar escultura biomórfica. Son muy lindas las esculturas en internet. Tiene algunas así como gorditas, digo, con forma y otras que son como de metal, aplanado y con diversas formas. Este tipo de escultura se trata de representar lo orgánico como principio formativo de la realidad. A partir de los años 30 y hasta su muerte, escribió y publicó ensayos y poesías. En 1942, huyó de su casa de Meudon, escapando de la ocupación alemana, y vivió en Zúrich hasta el final de la guerra. Bueno, digo, era francés y alemán. Justo en todas las guerras que hubo se fue para Sudán. Leemos algún poema para ver cómo es este tipo de movimiento y seguimos un poquito. ¿Os parece? Claro. A ver. Clemence, Norma, Olga. Entonces, y golpea, y golpea, y golpea. ¿Quién lo lee? Y golpea. Este lo pasamos. Canta, canta. A partir de canta, canta. Canta, canta. Adelante. Canta, canta. Arriba en lo alto, arriba, arriba en lo alto, el rojo canta una canción. Canta, canta, y el tiempo pasa. Yo sueño y escribo este aquí que me acuerdo de los pintores y los escultores que vi hace veinte años en Zúrich, en el Café Odeón, como leños, como pesados troncos, como bloques, como montones groseros y macizos, están acucliados en bancos y se entregan al desagradable proceso de la desublimación, luchan y gruñen contra sí mismos, pero este aquí que estos señores desaparecen, se evaporan, desaparecen, y en sus sitios se encuentran huevos humeantes. El rojo canta, 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 y yo sueño y escribo, yo bebo y canto, y el tiempo pasa. El rojo canta, 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 todo canta y flota en la luz. Un día desapareceremos con un leve roce, como hojas muertas, y nos transformamos en polvo, y nos convertimos en chispas de estrellas, y cantamos y flotamos felices con abrigos de fuego. Arriba, en lo alto, arriba, arriba, en lo alto, el rojo canta una canción. Canta, canta. Norma. Los pies de la mañana. Los pies de la mañana, los pies del mediodía y los pies de la tarde. Pasear sin cesar en torno a nalgas confitadas. Los pies de medianoche, por el contrario, se quedan inmóviles en sus cestos de ecos de punto. Por consiguiente, el león es un diamante. En los canapés de pan se sientan los vestidos y los desvestidos. Los desvestidos sostienen entre los dedos de los pies golondrinas de plomo. Los vestidos sostienen entre los dedos de las manos nidos de plomo. Cada hora los desvestidos se eviten, y los vestidos se desviten. E intercambian golondrinas de plomo con los nidos de plomo. Por consiguiente, la cola es un paraguas. Los pianos de cola y de cabeza colocan pianos de cola y de cabeza sobre sus colas y sus cabezas. Por consiguiente, la lengua es una silla. Y es de niños caen del techo. Las damas de la alta sociedad los llevan a guisa de guantes orgullosas, como lunas morenas. Por consiguiente, el amor es un peine. En una boca se abre otra boca, y en esa boca se abre otra boca, y en esa boca se abre otra boca. Y así, a continuación. Sim, sim. Es una triste perspectiva que añade un no sé qué a otro no sé qué. Por consiguiente, la langosta es una columna. Divertido. Cuidado en unwir. Sí, estás tremendo. Laura, a ver. Laura, ¿sí? Sí. Eras Clara y Serena, ¿no? Sí. Eras... Ah, no, espera, es a Olga. Vale. Venga. Eras Clara y Serena. Eras clara y serena A tu lado la vida era dulce Cuando las nubes querían cubrir el cielo Las ahuyentabas con tu mirada Mirabas con serenidad y con cuidado Contemplabas atentamente el mundo La tierra, las conchas en la orilla del mar Tus pinceles, tus colores Pintabas el ramo de la luz que crecía Se dilataba, se abría sin cesar en tu claro corazón Pintabas la rosa de dulzura Pintabas la fuente de estrella Yo te subía a ver de perfil trabajando Frente a la ventana Frente al mar lejano Trabajabas siempre con cuidado Yo te veía inclinar atenta la cabeza Tu cabeza llena de las perlas del sueño Con cuidado hundías el pincel en el color Con cuidado removías el color Atentamente trazabas las líneas Atentamente coloreabas los planos Respirabas con calma Tus ojos relucían Sin temblar dulcemente Abrías la puerta hacia la luz Yo te solía ver de perfil trabajando Frente a la ventana Frente a los olivos Frente al mar lejano A veces sacudían las alas Y reías sin dejar de trabajar Querías darme miedo Hacía como que ibas a volar Pero tu tela avanzaba Y era siempre un ramo de claridad Te ha sido clara y serena A tu lado la vida era tan dulce Tu última tela la dejaste acabada Tus pinceles bien ordenados Este es un poema Hace una serie de poemas Escribe una serie de poemas A su mujer, Sofí Que murió antes que Murió en el 43 me parece Y él murió en el 66 Laura Vale Sofí soñaba Sofí pintaba Sofí danzaba Soñabas con estrellas aladas Con flores que miman a flores En los labios del infinito Con fuentes de luz que se abren Con eclosiones simétricas Con sedas que respiran Con ciencias serenas Lejos de las casas De los mil dardos De las posternaciones De ciertos ingenuos De mil milagros desordenados Soñabas Con lo que reposa En la inmutable morada De la claridad Pintabas Pintabas Una rosa de helada Un ramo de ondas Un cristal vivo Pintabas Las conchas Que recogías A la orilla del mar Y que colocabas En la mesa de dibujo En torno A una concha grande Como un rebaño En torno A su pastor Pintabas Pintabas Una lágrima entre el rocío Una lágrima entre perlas Pintabas la claridad Que hace latir el corazón La dulzura Que hace mover los labios Pintabas la noche Que tiende las estrellas El sueño claro El buen placer De las flores Danzabas la aurora Que desborda la tierra Danzabas El jardín Estremecido al alba Danzabas En el paisaje Enguatado de la luna Con los gnomos Traviesos De la sombra Danzabas El desnudo Que pierde Su juguete de aire El placer Que solloza Desposeído Danzabas Las seis butacas Vejas Más perspicaz Que seis cerebros De filósofo Mientras el patíbulo De marfil Sombreaba En la lava De lo oscuro La risa Del polvo La noche Del mediodía Y sus canciones De grillos Danzabas El adiós Elena Las rosas Y las estrellas Las rosas Y las estrellas Tienen el rostro De su fin La dulzura De su corazón La pureza De su vida Una parte central De la poesía La más Una parte central La más serena De la poesía De arte La constituyen Los poemas Sofie Sofie La realzaba La realzaba Así como sentimientos De trascendencia Y de integración En la totalidad Que se plasman En bellísimos poemas En que el amor Le lleva a recobrar La sencillez Y la pureza primigenia Digo Estos poemas De asofir Son un poco Diferentes A Un poco más amorosos Me parece A los otros En 1949 Viajó Parece ser En dos oportunidades A América Una En el 49 A Nueva York Con motivo De una exposición Individual Suya Organizada En la galería De Kurt Valentin Y en una segunda Oportunidad En el 50 Para colocar Un relieve Madera En la Universidad De Harvard En Cambridge Que le habían encargado En 1958 Se presentó Una muestra Retrospectiva De sus trabajos En el Museo De Arte Moderno De Nueva York MoMA A la que siguió Una exposición En el Centro Nacional De Arte Y Cultura George Pompidou Pompidou En París En 1962 Su exigencia Estética Atribuía Al arte El deber De liberar Al hombre De la vanidad Y de la opresión De la razón De salvarlo Simplificándole La vida E identificándolo Con la naturaleza Desde sus relieves En madera Y los colás Nacieron los relieves Metálicos Los dibujos Los colás En papel Recortado Sus esculturas Son liberadas De las inflexiones Humanísticas Reconducidas Hacia los valores Espirituales De la esencia Y del absoluto Actualmente El Museo De Arte Moderno Y Contemporáneo De Estrasburgo Conserva Muchas De sus pinturas Y esculturas Janard Muere en Basilea Suiza El 7 de junio De 1966 Dejando Una rica Obra Artística Leemos un poquito Más Algún poema Es Clemón Me toca El etcétera Blanco La catedral Blanca Se transforma En guantes Blancos Blanco 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 El elefante Blanco Almohaza La cabellera Del aire En la espuma Blanca De la nada Blanco 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 Los ojos Arrojan Objetos De leche A los caminos Eléctricos Y acumulan En torno A los pianos De goma Gritos Blancos Blanco 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 El tiempo Blanco Lame las manos Los guantes Las mujeres Los rostros Las cabelleras Blanco 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 Las manos Blancas Vienen a arrancar Los dientes Al lago Blanco 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 Las estrellitas Bailan Sobre los grandes Órganos Con gran placer De los millones De niñitos Blancos Blanco 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 El blanco Se transforma En muerte Azucarada Que suplica Blanco 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 Los monumentos Transpiran Mermelada Los grandes Los grandes pies De hierro Se precipitan Bajo una caída De dientes En la catedral De setas De la mujer Blanca La mujer Blanca Come de vez en cuando Cabelleras apagadas El rostro De la mujer Blanca Deposita En el lago Una danza De fósforo Y de largas Patas De aire El elefante Afeita La mujer Blanca El aire Se apaga Y la vida Inmensa Arroja Lo azucarado Y lo salado En torno A los vivos Y a los muertos Norma La gran Mujer Blanca Ante su inmensa Ventala Tan alta Como un ventanal De catedral La gran Mujer Blanca De la gran Boca Con dientes De elefante Y con pies De goma Vibra Hacia la tripa Majestuosa De la nada Pero lo que La vuelve Estilizada Y afeitada Como leche Es un monumento De aire Desnudo En el aire Desnudo Que grita Y lleva guantes La gran Mujer Blanca Está completamente Desnuda Sus ojos Son blancos Sus brazos Son blancos Almohaza El aire Y frota Sus colmillos De elefante La gran Mujer Blanca Desmadradamente Blanca No se digna Comer Su tiempo Perfumado En la hierba Apagada Vibra Hacia la tripa Majestuosa De la nada He dicho Lo repito Y lo repetiré Cuantas veces Sea necesario Está impaciente Por entrar En faena O como quiera Llamarlo Ya llegan Sus aviones Con objetos Y los depositan A los pies De la tripa Majestuosa De la nada En un impulso Terrorífico Y remunerado Con un grito De cocodrilo Se precipita Por la ventana Sobre los objetos Que danzan En torno A la tripa Majestuosa De la nada Y los come Come tiroleses Desfenestradores Grasas Elefantes Enteros Elefantes Elefantes Y más elefantes Y todavía Más elefantes Venerables Servidores Vivos o muertos Augustos Azucarados Alfonsos Tarados Saladillos Pesados Ligeros Decorativos Miam Miam Marinas Ferrocarriles Apartamentos Café diabólico De estado Miam 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 Sex appeal De la casa Etcétera Come Come como a su abuela Así como abuelas Y de los lagos de placer Y que se transforman En una litera De luz eléctrica Se sitúa Frente a una caída De ojos En torno a niños Grandis Que tienen derecho A una pensión de estado Miam 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 Las abuelas llevan Las abuelas llevan En millones De cepelines Millones De moscas Que golpean Sin parar Con manos Largas Grandes Y patentadas Transforman Setas macabras En vida Continua En Dentro Y sobre Las abuelas La hierba La hierba Sigue viva Pero como las abuelas Les rompen la cara Las obras de espuma Todos los verdaderos Diplomáticos Frotan Sin descanso Frotan Sin descanso Las ventanas Las ventanas Que comer Se arranca Se arranca Los palmillos De elefante Los pies De goma Los ojos Blancos Los brazos Blancos Se come A sí misma Y al grito Terrible De Niam 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 Se come Finalmente La tripa Majestuosa De la nada La edad El relámpago La mano Y la hoja La edad Tiene manos De flecha La edad Es una planta Que habla Como una hoja Desnuda Y tiene trampas De luz blanca El relámpago Brota En una mano Desnuda El relámpago Habla De la edad Sin campana Y saluda Al espacio Desnudo Que llega De la luz Muda La mano Es blanca Como una pluma De planta La mano Es blanca Como una hoja De flecha La mano Lleva Una campana Dormida Por el espacio Mudo Y se posa En un relámpago Adormilado La hoja Es una mano Muda La hoja Olvida Que duerme Habla Como una Campana Desnuda Y despierta Al espacio Blanco Que cae En una trampa Muda Las hojas Intercambian Espacios Dormidos Laura Y estrellas Estrellas Las estrellas Protestan Por estar Encerradas En medallones De gelatina Blanca Para engalanar El cuello De los espantapájaros A las estrellas Les gusta bailar Saltar Escaparse Salir pitando Perderse Pero no les gusta Vegetar En los medallones Su sangre de oro Se coagula Y maúllan Lamentablemente Como gatos Enfermos Enferma 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 Gime Su sangre Se sienten Como animales En el establo Los espantapájaros Escupen Semillas En sus lágrimas Las flores Desfloran A las flores Los espantapájaros Escupen Sus lágrimas En sus semillas Las estrellas Desfloran A las estrellas Y surgen Estrellas 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 Con su cuerpo De escarabajo Con garra cálida Con ojos De órgano Estrellas Que hacen La rueda Desplegando Un abanico De plumas De fuego Los espantapajas Llevan Vestidos Seductores Deslumbrantes De terciopelos Sedas Damascos Cubiertos De bordados De adonos De una maravillosa Riqueza Como un Gualdrapas De torneo Sombreros De copa De oro Con veletas De diamantes Escobas De marfil Y de ébano Su cuello Está engalanado Con medallones De gelatina Blanca Que encierran Estrellas Es un juguetón Digo Que juega Un montón No Iba a decir Que a mí Me recordó A A Girondo ¿No? En la Más médula Intenta Intenta Transformarte En viento Intenta Transformarte En viento Almidonado Intenta Transformarte En viento Almidonado O en fresa Con visera O en paraguas De ojos Afeitados Intenta Encontrar Una persona Más blanca Que un sueño Blanco O una persona De espuma Que lleve Al brazo Una cesta De nubes ¿De dónde Vienes? ¿Del jardín De las constelaciones Y los estanques? ¿A dónde vas? A las constelaciones De las piedras Y los estanques Doce Con las melodías De velero Llamas De aves Amarduras Diurnas Ella Soñaba Ella cantaba Con una Inalterable Realidad Ella soñaba Ella cantaba Palabras Espejos Vivos Pasó Sobre la primera De tetas De olivas A través De los pueblos De paisajes Vivos Bueno Su herramienta Casi siempre Fue el yeso Que después Se transfería Piedra O bronce Su arte Mezcla Las técnicas Se escucha Muy poquito Cruz Por favor Su herramienta Casi siempre Fue el yeso Que después Se transfería A piedra O bronce Su arte Mezcla Las técnicas Surrealistas Del automatismo Y las imágenes Soníricas Con el concepto Dadaísta De azar Dando lugar A sus características Formas orgánicas Y así Y así lo pensamos Nada más abstracto Que el orgánico ¿No? Porque Dice No, no Dando lugar a las características Formas orgánicas Conocidas Como Esculturas Biomórficas Con ellas El dadaísta Art jugueteó Con la idea De azar Suyas Fueron Técnicas Como cortar Papeles De colores Y lanzarlos Al aire Dejándolos Caer Para que La composición Resultante Fuera del todo Arbitraria Pero Art No veía Caos En el azar Como otros De sus Colegas Más bien Consideraba Al azar Como una especie De ley De la naturaleza ¿No? Siempre hay No hay azar puro Bueno Ahora Tomé algunas notas De la persona Que lo tradujo ¿No? Que hace también Todo un recorrido Pero incluye Cosas nuevas Dice Este es un texto Que escribe Art Dice Alsacia Como su nombre Indica Es un país Llamado A los más altos Destinos Es el país Más limpio Del mundo Cambia de camisa Cada 30 años Digiere sus banderas Con la misma facilidad Que su exquisito Paté de hígado De piano Célebre En el mundo entero ¿No? Así caracterizaba Jean Art A su país natal En la cigüeña Encadenada Novela Patriótica Y ansaciana Una de las tres Novelas Ejemplares Escritas Al limón Con Vicente Huidobro Y publicadas En 1931 Jean Art Nacido en Estrasburgo En 1887 Fue bautizado Con el nombre De Hans Y en la escuela Recibió la instrucción En lengua alemana Pero como En casa de sus padres Hablaban francés Y en la calle Sus amigos y compañeros El dialecto Alsaciano Art Fue trilingüe Desde que aprendió A hablar Los primeros poemas Que escribió Alguno publicado Por sus profesores Cuando tenía 16 años Estaban escritos Estaban escritos En Alsaciano Al trasladarse A Weimar Para ampliar Sus estudios Artísticos Pasó a escribir Y publicar En alemán Y en ese idioma Continuó Haciéndolo En Zurich Durante la guerra En el estallido Dada A partir De 1920 Y sobre todo Desde su instalación En París En el 25 Y su incorporación Al superrealismo Su lengua literaria Pasará a ser Preponderantemente El francés Aunque mantendrá Siempre Un bilingüismo Que le permitirá A menudo Traducirse A sí mismo O realizar Versiones Y adaptaciones De sus textos Que en tales Trasbases Se enriquecen Dice La palabra Me resulta Más fresca En francés Le confesaba A Marcel Yen Recopilador De su obra En ese idioma Ahora Hours F.U.I.S. Está en francés No sé cómo se pronuncia P.M.S. Esses Souvenirs 1920 1965 Esta es una obra Que recopila Sus poemas En francés Dice Art Es universalmente Conocido Como uno De los grandes Del arte moderno Es decir Como pintor Y escultor Y esto Ha oscurecido Sin duda El alcance De su obra literaria Pero su dedicación A la poesía Fue constante Sus publicaciones Muy numerosas Y llegó A afirmar Si me hubiera Obligado A escoger Aunque es Un imposible Entre la obra Plástica Y la poesía Escrita Si debiera Abandonar O a la escultura O a los poemas Elegiría Escribir poemas Su obra poética No tiene nada Que envidiar A la de las A la de la Mayor parte De los dadaístas Y superrealistas Que fueron Sus compañeros De aventura Se trata De una poesía Creativa Fresca Sorprendente Y rebosante De humor El disparate Dada Provocativo Y explorador Enriquecido Con las aportaciones Superrealistas Su visión Plástica Y un gusto Inagotable Por el juego Le conducen A unos textos En los que El arte No imita A la naturaleza Sino que La inventa La renace Se integra En ella Recreándola En mundos Originales Que sustituyen La inercia De lo trillado Por la sorpresa De lo inexplicable Lo secreto O lo nuevo Que florecen Con aquel brillo Primero De las Matriz En que amaneció El mundo Y con el Que refulge Cuando sonríe La belleza Una parte central Ya está Bueno Los poemas Van de 1922 A 1964 Que es Dos años Antes De su muerte Digo Escribió Durante Todo ese Tiempo Y nada Luego Una notación Del traductor Que dice Solo tengo que advertir Que en algunos casos Me he permitido Realizar en castellano Juegos de palabras Donde Arp Lo realizaba En francés El espíritu De los textos Así lo pedía Claro Hacemos Si queréis Otra ronda Clemence Sí Aquí estoy La catedral Es un corazón La catedral Es un corazón ¿Cómo he podido decir Que la catedral De Estrasburgo Era un corazón? Por la misma razón Que tú Podrías decir Que somos Una rama De estrellas Que los ángeles Tienen manos De muñecas Que el azul Está en peligro De muerte Que detesta A los superhombres Y que prefiere Los muñecos De nieve Que se derriten En una playa Veraniega Rodeados de lámparas Los ángeles Los ángeles La torre De la catedral De Estrasburgo La catedral De Estrasburgo Es una golondrina La golondrina Creen en los ángeles De nubes Las golondrinas No creen En las escaleras Para subir al aire Se dejan caer En el aire Por el aire Tejido De azul Infinito La catedral De Estrasburgo Es una golondrina Se deja caer En el cielo Alado En el aire De los ángeles Los hábitos Los habitantes Del continente De los agujeros Sin aguja Tienen un cierto Parecido con nosotros Y con los perros Cuando se levantan Y caminan Sobre las patas Traseras Hay que desconfiar De ellos Entonces Son incontestablemente Más inteligentes Que nosotros Pero en cuanto Quieren ser fieles Y estar a gusto Corren a cuatro patas Y son bestias Entonces Se les puede coger Basta hacer Y saltar encima Y se les coge Del collar El gran patriota Del continente De los agujeros Sin aguja No se abandona Nunca a la fidelidad Ni a su gusto Y no corre Nunca a cuatro patas Cristóbal Colón Era del continente De los agujeros Sin aguja Era un gran patriota Cristóbal Colón Era el único Verdadero descubridor Del continente Que seguramente Habría descubierto Varios continentos Más En nuestra tierra De no haber sido Devorado Por la reina De España Que no podría Resistir Las frutas Confitadas Tales Como Cristóbal Colón Lo era Seguramente Habría descubierto El continente De las puntillas Sin puntas El continente De las estrellas De tallo negro El continente De los ombligos Sin vientres A los que El gran limaco En bicicleta Alude siempre Me acordaba Con este poema Del poema De 22 poemas De Menaza El de las alfombras Voladoras Ajá Ajá Digo que es así Como un poco Sí con una libertad Pero hablando Y criticando Y no Que no es Sí no es En la tierra Que está en la tierra Sí sí Total Norma El copista De Jovini Ah Sí El copista De Jovini No copia En papel Ni en tela Copia En carne En metal En madera Copia paisajes Sin asas Y con asas Copia A las señoritas Emperador A los viejos Lanzados Copia Las maquinitas Que sustituyen A las polillas Las lenguas Evadidas Pero copia Sobre todo En carne y hueso Niños mayores Y pequeños De exacto Parecido Verdaderamente Mi voz La copia Los copia Los copia Con sus almas Y sus huesos Sus orejas De cueros Sus trompas Líquidas Sus ojos Crisálidas Yo mandé copias Mis seis hijos Y mis seis hijas Y ni yo Ni mis hijos Sabemos distinguir Copias de originales Viva El copista De Jovini Se marcharon El pastor Y la rosa Se marcharon Por los sueños Arriba Al centro De sí mismos Se marcharon Donde ya no se muere Con las grandes Golondrinas Con los ángeles Transparentes Donde ya no se muere Se marcharon Al centro De sí mismos Por los sueños Arriba El pastor Y la rosa Se marcharon Laura Y acá Una cuarteta Que sigue Vestigios De Vértigos En tallos De estrellas Bueno Perdón Arena de luna Arena de luna No puedo Por una sola vez Suspira un ángel Durante este breve minuto La vida humana Tomarme vacaciones De la feria Celé Me gustaría Tanto Ser un pobre Diablo Y como tal Cantar a la luna Por los noctámbulos Casualmente Se inclinan Ante ella No se siente Atraída A la luna En absoluto A los que sueñan Con la luna En cambio Se les da por entero Aumenta para ellos Su dulzura argentina Con ellos Está siempre dispuesta A jugar y bromear Con los que sueñan Con los que sueñan Con la luna Con los que sueñan Le gusta Practicar Magia Hace estornudar Los monumentos Liquefacta La piedra Besa A los muñecos De nieve La luna Sueña con cantos Ondulantes La sueña Sueña con el infinito Con alas Argentadas De luz Con soledades Llenas De sueño La luna Es una flor Que se induce Y crece En nosotros Gracias a ella En qué santuario Se transforma Nuestro pobre Osario La antiluna Con botinos Trozos Y sombrero De copa Salta del mundo Del caos Y proclama Que la luna No es otra cosa Que el reflejo Del caos Client Pide una luna Vacía En un universo Vacío Una fuente De aire De vidrio Y de relámpagos De danzas Rancias En superabundancia Una luna Sueña Con lunas Luminosas Rodeadas De lustres De seda De tamaño Lunar El principio De esta luna Es una nube Alada El final De esta luna Es una fragilísima Colita De arcilla En el centro Gravitan Las piedras Reidoras De los continentes Que se preguntan Si convienen A ese canto Tan argentino El reino De las perlas Brillantes Se encuentra Con el día De alas negras Pero no es eso Todo Un blanco Trueno lunar De múltiples Pliegues Con de uno Solo De sus pliegues A la campana De las nubes Se diría Que un duelo Solemne Entre soñadores Lunares Ha sido Dozado ¿Quién intentó Proyectar Esas sombras Demoníacas? ¿Bigote lunar? ¿Ombligo de luna? En tiempo Lleno de flores Se abanica Con sus trenzas Una luna De sangre Una luna De nieve Una luna De nieve Una luna Que aparenta Ser inmóvil Pero que en un instante Al contemplarla Un soñador De luna Se deja caer El abismo Sin fondo Y luego Al mismo tiempo A espaldas Del soñador De luna Resurge De los abismos Sin fondo Con sonrisa Callada Orgullosa Argentina Elena, mira Si quieres Lee El primer poema Y el último Son de la primera época Y de la última época Si quieres Léelos Para ver Un poco Muy bien El último Es muy cortito Y golpea Y golpea Y golpea Ese, ¿verdad? Ese es el primero Va de la primera época Y sigue golpeando Y otra vez Y así a continuación Y una vez Dos veces Tres veces Hasta mil Y vuelve a empezar Con más fuerza Y golpea La gran tabla De multiplicar Y la pequeña tabla De multiplicar Y golpea Y golpea Y golpea Y golpea Y golpea Página 222 Página 223 Página 224 Y así Y así a continuación Y así a continuación Y así a continuación Hasta la página 299 Pasa la página 300 Y continúa Por la página 301 Hasta la página 400 Y golpea Esta vez Esta vez Una vez Hacia delante Dos veces Hacia atrás Tres veces Hacia arriba Y cuatro veces Hacia abajo Y golpea Los doce meses Y las cuatro estaciones Y los siete días De la semana Y los siete tonos De la escalada Y los seis pies De los llambos Y los números Pares de las casas Y golpea Y golpea Lo todo junto Y la cuenta Está hecha Y da Uno De la primera época Y luego El último Que son cuatro líneas El último Pero el último No tengo Y es que Solo son cuatro líneas Vestiques La página 23 Lo que leyó Norma Antes Ah Si no que lo lea Norma No lo tengo localizado ¿Cómo se titula? No tiene título Son cuatro líneas Vestiques Vestiques De vértigos Vestiques 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 Eso es Está ahí su el título No Es que Algunos No tienen Son como Son como Pinturas surrealistas Muchas Pinturas Sí Era pintor Escultor Y poeta Le pillaron dos guerras Pero eludió las dos guerras En Suiza Y murió en Suiza Era dividido ¿No? Franco Alemán Blalecto Lo otro Lo otro Tenía Sí, sí, sí Trilingüe Nadaísta Surrealista Sí, se estuvo moviendo Inquieto También en la poesía Se ve ¿No? La mujer era pintora También Es como un mundo Aparte del mundo ¿No? Dentro de la guerra Y de toda la esa Ni se nota Digo, más allá De que estuviese En un Belto Albrecht También Se fue En algún momento Pero Está en sus poemas La guerra ¿No? Pero Sí, he puesto ahí En la revista A su esposa Que es Sofía ¿No? Con marionetas Que Tawes Realizó para la obra El rey siervo De Carlo Potsi Ahí nos vemos Que salen los dos De jovencitos En la página 13 También hay cuatro líneas Que no se leyeron Sí ¿Quieres leerla? Bueno Hombre que sueña Es capaz de hacer bailar A los huevos De los No sé De los gobernantes A los huevos Del tamaño De casas O de agavillar Relámpagos Sabe también Cómo arreglárselas Para que se sostenga En el aire Encima De una pobre Mesita coja Que parece Una cabra Momificada Una gran montaña Que sueña Por su parte Con un ombligo Y con dos anclas De navillo Algunos no tienen Título Algunos están escritos Como poemas Y otros así Como si fuese una prosa Algunos de los que hemos leído Estaría Digo claro Para la revista También estaría bien Alguna escultura Claro Va a quedar muy chula Va a quedar muy chula Bueno Muy bien Jan Ard Para ver si Se difunde un poco En la revista Elena Vas a poner esculturas También Hay muchas fotos De esculturas Yo he puesto una Que está él Rodeado de esculturas Suyas Para ver un poco Su estilo Para no recargar mucho De todas maneras Bueno En función de la biografía Pues también podemos Pero he puesto más fotos De él En distintas épocas Y bueno Sí digo que luego La gente puede investigar También Buscar más fotos Sí Ahí es Más fotos En su vida También un acercamiento Para que luego La presentación En pintura moderna Tiene varias obras Todavía Muy bien Bueno Bueno Les invitamos A disfrutar De estos textos De estos poemas De esas fotografías Y también Del programa En la web www.poesiamaspoesia.com Cada número Cada semana Un número nuevo Te puedes suscribir Es totalmente gratuito Y recibes en tu correo electrónico La información Cuando hay Un nuevo número Un nuevo poeta Que presentamos Así que Si fuimos más Podemos ser mejores Muy bien Estupendo Bueno Pues seguimos Chao Hasta luego Chao 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 ¡Gracias!